Entonces, damas y caballeras, por favor. ¿De quién es esto? La máscara. ¿Máscara? Ok. Señoras y señores, por favor, un aplauso para Paquita, la del barrio. ¿Me estás oyendo? Inútil. Tú, que me dejabas, creo que te adorabas, yo que contamente me siento de la piel. No crees que vaciadamente, hoy muy diferente, me tope cualquiera. Creo que sin querer. Algo de la música, muchachos. Yo soy Paquita. Agente secreto, la del barrio. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, yo quiero volverte a ver. Algo de la música, inútiles. Algo de la música, antes de continuar con esta bella canción que ya es un clásico. Quiero comentarles a todo el público querido, que aquí voy a estrenar mi nuevo material discográfico. Se estrena el próximo 30 de febrero Maestro, toma para que no haga canción, por favor Y después de esas tres veces Y después de esas tres festejas, no quiero volverte a ver. Y después de esas tres festejas, no quiero volverte a ver. Y después de esas tres festejas, no quiero volverte a ver. Y después de esas tres festejas, no quiero volverte a ver. Y después de esas tres festejas, no quiero volverte a ver. Y después de esas tres festejas, no quiero volverte a ver. Y después de esas tres festejas, no quiero volverte a ver. Y después de esas tres festejas, no quiero volverte a ver. Y después de esas tres festejas, no quiero volverte a ver. Y después de esas tres festejas, no quiero volverte a ver. Y después de esas tres festejas, no quiero volverte a ver. Y después de esas tres festejas, no quiero volverte a ver. Y después de esas tres festejas, no quiero volverte a ver. Vaquita la del barrio. Vaquita la del barrio. Vaquita. Vaquita. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. hacemos con más de la volumen digo enciéndela vaya el brillo todo esto brilloso también aunque En la creatividad, le puse nueve. Nueve en la creatividad, ok. En el desempeño, también le puse nueve. Ok. Y en la interacción con el público, diez punto nueve. Porque algunos de adelante se pararon a bailar y otros aplaudieron. O sea que usted está como Daddy Yankee. Veinte de diez. Vaya, está bien, está bien, está bien. Vamos a ver, bichito. ¿Usted cómo la vio? En el vestuario, le puse siete con la peluca toda burbada. Ok. Siete porque no le gustó la peluca. No le gustó la peluca. Ok. Es que no me peiné, solo me levanté y me vine. Cabal, peluca de payaso, le digo. Ok. En creatividad, le puse diez. En creatividad, diez, ok. En desempeño, nueve. Desempeño, nueve. Y en interacción con el público, siete. Ok. ¿Por qué no le gustó la interacción con el público? Porque solo una vez se fue. Ok. ¿Hubiera continuado allá interactuando con ellos? Y los anteriores se quedaron un montón. Ok, ok. Vaya, entonces siete de interacción con el público. Vamos a ver, Popo. ¿Usted cómo la vio? Yo, en el vestuario le puse ocho porque se puede haber ocho más. Ok, ajá. En creatividad, nueve y medio. Nueve y medio, creatividad. En desempeño igual. Ok. En interacción con el público, ocho porque el dúo dinámico era la situación. Sí. Ah, ok. Era más el dúo que la Paquita. Ah, entonces usted utilizó a su dúo para que hicieran su trabajo. Epa. Vaya, entonces, la imitadora de Paquita. ¿Cuánto? Ya sé. Pero ahora recibimos con un fuerte aplauso a la verdadera Paquita, la del barrio. ¡Aplausos! ¿Qué le pareció la tía Paquita? Te llegó a quitar el puesto, mamá. Ok, vamos a ver, a ver, ¿qué le pareció? A ti, en el barrio, me gustó mucho tu vestuario. Ok. Te puse el 9.5 porque faltan más, pero me gustó tu vestuario, tus zapatillas. La actividad era el 9.9 con el Pucurrí, con lo que escogiste de música. El desempeño 9.9 y también la interacción con el público 9.9. Ok. Me gustó mucho. Ok. Ok. Vamos a seguir comiendo quesadilla porque está buena. Va, que está buena, va. Ok. Ok. Está bueno. Vamos a ver. Buenas, buenas. Pase delante. Pase delante. Vamos a ver, pase delante. comportarte a otro lado que nos crece el carro hey, mira hey, hey, vos mira tu otra mujer a quien ay, ya son fiel ya le perdió con otro bien, bien este tiene mejores sentimientos ay, un dos por uno se prepararon los petones sanguchitos niños, no vean esto, por favor te inviten a ver vaya ok, vaya entonces eso fue vaquita la del barrio vaquita va con B ok ahora vamos a llamar una interpretación como espectáculo de medio tiempo vamos a llamar a un artista internacional traído desde Estados Unidos de Hollywood nada más y nada menos que adivinen adivinen lo hemos revivido desde la tumba desde la penumbra de la muerte y lo hemos traído al Salvador 4K y yo voy a hacer el juego de verdad me parece y para entretención de todos llamamos al escenario nada más y nada menos que Michael Jackson ay que flojo espere 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 siéntese otra vez que este público mire Michael Jackson usted se encarga de encender a todos los huevones que no aplauden oiga los pone activos ok vamos a llamar al escenario nada más y nada menos que Michael Jackson fíjense bien que no le aplauden fíjense bien que no le aplauden oiga y así lo califica cuando le toque también a él oiga bye